Un detalle importante que olvidaba mencionarles es, bueno, cómo me van a hacer llegar el archivo, cómo podemos salvar este archivo, ¿sí? Una vez que hayamos terminado nuestra plana, nos vamos a ir al menú de File o Archivo, le vamos a decir Guardar como o Save As. Y vamos a ponerle el nombre de Ejercicio 1. Lo vamos a salvar en formato Adobe Illustrator. Vamos a dar Salvar. En mi caso, bueno, yo lo estoy salvando como Illustrator CS6, ustedes deben poderlo salvar si bajaron la nueva versión como CC, o podemos salvarlo también en alguna otra versión. Les voy a pedir, para que yo pueda revisar correctamente los archivos, guárdanlo en Illustrator CS6. ¿Sí? Una vez hecho eso, le damos OK. Y podemos ver, bueno, está salvando, y podemos ver que nuestro archivo se salvó en nuestro escritorio. Este es el archivo que necesito me manden al portal. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, pues estamos en contacto.